Reloj Otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Gracias por ver el video.